Para sonido Normandía Hasta los campos En México Desde Argentina La Góndria Ferrer Niña ¿Dónde están tus besos? No puedo entender ¿Qué es lo que pasó? Niña Me has abandonado Y hoy sufro por eso Y extraño tu amor Siento este dolor Porque no te tengo Es el sabor de la música diferente Niña ¿Dónde están tus besos? No puedo entender ¿Qué es lo que pasó? Niña Me has abandonado Y hoy sufro por eso Y extraño tu amor Siento este dolor Porque no te tengo Porque no te tengo Me vuelve Te necesito Y no regreses Me moriré Y esto va para sonido Normandía Allá en los pavos México De parte de la Goza Ferrer Desde Argentina Niña Niña ¿Dónde están tus besos? No puedo entender ¿Qué es lo que pasó? Niña 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 Me has abandonado Niña Y hoy sufro por eso Y extraño tu amor Siento este dolor Porque no te tengo debut Vuelve, vuélve Te necesito Yo te pido ven, ven, ven Vuelve, vuélve Te necesito Si no regresas me moriré Vuelve, vuélve Te necesito yo te pido ven, ven, ven Vuelve, vuélve Te necesito Y no regreses me moriré